Esto es el campo de refugiados de Moria, el más grande de Europa, un mar de plásticos, de tiendas de campaña donde mal viven 20.000 personas. Un tercio de ellas son niños. Aquí recursos básicos como el agua, la electricidad, la sanidad o la educación son muy limitados o directamente no existen. Llevan aquí meses, incluso años, a la espera de que se resuelvan sus solicitudes de asilo. Pudieron presentarlas precisamente porque llegaron hace tiempo. No es el caso de los que han llegado el pasado fin de semana. 500 personas que se encuentran en el puerto de Mitilene. Algunas han sido ya identificadas y han podido acceder al buque de la Armada que se encuentra atracado aquí. No sabemos durante cuántos días permanecerá. Lo que sí conocemos es el destino de estas personas. Será un antiguo cuartel militar en el norte de Grecia, cerca de la frontera con Bulgaria, que está siendo habilitado como campo de refugiados donde permanecerán estas personas a la espera de que se transmiten sus repatriaciones.